Se llama, yo compro uno dice viejón Yo soy ese hombre mentado que anda en todos lados rompiendo el... ¡Ovise! ¡Fuerte, fuerte! Yo soy quien porta bazookas, hombres con capuca, vestidos de negro Cuento con muchos alumnos, si hay un perú Aquí es el maestro ¡Eh! ¡Salud arriba, puta! ¡Guerro, fierro! Con un saludo para Madel, para la vecina, por supuesto ¿Está bien la dulce, está no? Si por ahí no está ahí Dice, y al lado presente, en cabeza de la sierra Con placenta, dice... ¡Veá! ¡Salve, mi compa, por ahí! ¡Guerro, dice! Corto sangre de guerrero y seguro me muero, calando el gatillo Antes de andar prisionero, crujero, estar muerto junto con los míos Soy del cartel sinaloense, y tu reino la muerte, siempre con la vida Y algo que traigo en el pecho, saludo hasta Dios Yo sé que me cuidan ¡Eh! ¡Acomparen! Cerco, bonito, perdónose ¡Bistita comparen! ¡Gracias!